Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto de México y del mundo proviene del lavado de dinero, afirmó en Morelia Mauricio Peña Pierre, director de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Se calcula que el 5% del Producto Interno Bruto de cada país puede ser parte de operaciones de lavado de dinero. Pero cuando le digo de cada país, me refiero a que esto no es un tema exclusivo de México, es un tema del mundo. La ley contra el lavado de dinero, que entró en vigor el pasado 17 de junio para impedir esta actividad ilícita, está en la segunda fase, enfocada a la prevención. La siguiente será para combatir las operaciones situadas al margen de los sistemas financieros. Con información de Sandra Sainz Informa, Cuasar TV. En una gran exhibición futbolística, Monarcas, que caía 3-1 ante León, remontó y logró empatar el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX en el Estadio Morelos, cuya afición fue impulsora de su equipo para que se recuperara. El partido comenzaba muy encendido y León ya pegaba un balón en el travesaño de Morelia. Sin embargo, fue al minuto 15 que se abre el espacio para que Luis Montes pegue un zapatazo de 20 metros que colgó en el ángulo izquierdo de Vilar y adelantó 1-0. Monarcas y León disputarán la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX el próximo sábado 30 en el Estadio Nou Camp de León. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Los hombres, mujeres y niños refugiados en la iglesia de Tancítaro, Michoacán, fueron desplazados de comunidades ocupadas ahora por los grupos de autodefensa, reconoció el encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera. Dijo que ya se trabaja con el alcalde de Tancítaro para decidir el destino de los desplazados que no pueden regresar a su hogar por el riesgo de enfrentamientos entre grupos armados. Se están instrumentando los mecanismos, le digo, cada municipio en concreto tiene logísticas distintas. De momento lo que se hizo fue ya esta aproximación con el presidente municipal, que él sigue ahí en la presidencia municipal y ya nos pondremos en coordinación con él para ir restableciendo en este caso la restitución. Descartó que hayan ocurrido nuevos enfrentamientos en Tancítaro durante los últimos días y dijo que se investiga quiénes son los responsables de los hechos violentos del sábado y 16 de noviembre con saldo de dos hombres abatidos a balazos. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. En un acto y tres escenas, la ópera de cámara El pequeño desollinador mostró en Morelia a cientos de personas el problema de trata de personas que data desde el siglo XIX. Más de 50 actores en escena, entre ellos el coro de los niños cantores de Morelia, conformado por 37 menores de entre 8 y 14 años de edad, dieron vida a esta ópera que se estrenó el 14 de junio de 1949. En el marco del Festival Internacional de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, esta ópera mostró el talento de los niños cantores, coro que ha sido semillero de importantes músicos mexicanos. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. Diputados federales y locales del PRI se pronunciaron contra la desaparición de poderes en Michoacán y pidieron a sus homólogos de Acción Nacional que no incurran en ocurrencias que pongan en riesgo la estabilidad del Estado. De manera objetiva, ¿creen que esa es la solución para Michoacán? ¿Van a nombrar un consejo y ese consejo va a llegar con una varita mágica y nos va a resolver los problemas? No, es un absurdo, de verdad. Ocupamos propuestas serias, ocupamos actores políticos que le vengan a ayudar a la entidad. Se pronunciaron a favor de hacer un frente común que permita recuperar en Michoacán el Estado de Derecho. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. Organizaciones sociales buscan crear un nuevo partido de izquierda para contrarrestar, dicen, los embates de la violencia y crisis económica que enfrenta el país. En Michoacán, Jorge Cáceres Torres, exdirigente de la sección 18 de la CENTE, encabeza el movimiento. No vamos a ir ya a la cola de ningún partido político electoral establecido. Queremos, a pesar de todos los inconvenientes que pudiera haber por parte de las instituciones electorales, en este caso el IFE, queremos constituirnos en esta opción que surge desde abajo, que surge desde el mundo de los trabajadores. Bajo el lema por la liberación nacional y la emancipación social, Jorge Cáceres, Antonio García Ahumada y Héctor Díaz, miembros en Michoacán de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, así como Israel Núñez del Sindicato Mexicano de Electricistas y miembro de la OPT Nacional, informaron sobre el contexto y los detalles en lo que se da esta convocatoria a nivel nacional. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. Con 1.100 casos de personas portadoras del VIH, SIDA, en tratamiento, Michoacán ocupa el lugar número 21 a nivel nacional de personas infectadas con este padecimiento, que durante el 2013 cobró la vida de 34 personas en el estado. Durante el presente año, 70.000 ciudadanos acudieron a realizarse el examen de detección del VIH, 195 resultaron positivos. Tenemos hasta el momento 195 casos nuevos en lo que va del año, que bueno, sería casi un punto 3% del total de las pruebas que se realizan. En el marco del Día Nacional de la Detección del VIH y con la finalidad de romper los tabúes que aún existen entre la población sobre esta enfermedad, la Secretaría de Salud estableció un módulo de detección en la Plaza Valladolid. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.